El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido desestimar el recurso presentado por el Albacete Balompié y mantiene la quinta cartulina amarilla que vio Zozulia en el partido ante el Real Oviedo en el Carlos Belmonte. De este modo y con seguridad, el ucraniano se queda en Albacete y no podrá estar disponible para el encuentro ante el Cádiz, que se disputa mañana en Carranza. En concreto, el comité se escuda en que las imágenes aportadas... No dejan totalmente claro que el toque con la mano del balón fuera involuntario y no dirigido a la anotación de un gol, con lo cual no son suficientes para demostrar la existencia de un error material manifiesto y contrarrestar la presunción de veracidad del acta. Aún así es cierto, como apunta la resolución del comité de competición, que las imágenes tampoco indican a las claras que el toque del balón con la mano fuera voluntario y dirigido a marcar gol. En otro orden de cosas, los 18 jugadores convocados han entrenado esta mañana en los anexos de Chapín en Jerez de la Frontera. El equipo está recluido desde ayer en la localidad gatitana hasta la hora del partido. Por otra parte, y en lo que se refiere al Cádiz, Álvaro Cervera ha dado a conocer esta mañana una lista de 20 hombres convocados para el encuentro. Entre ellos figura Darwin Machís. De todos modos, y según ha explicado el propio Cervera, esta mañana en rueda de prensa, lo normal es que el delantero venezolano se quede sin jugar. Lamento que no tenga un jugador, pero al segundo siguiente ya estoy pensando quién lo va a sustituir. No estoy pensando en si lo recupero, si no lo recupero y demás. Entonces, eso no me preocupa. Me preocupa el partido de mañana. En cuanto al Albacete, Cervera tiene claro que para ganar la clave está en plantear un partido incómodo. Bueno, el Albacete está ahí por algo y ese algo nosotros más o menos lo tenemos visualizado. Vamos a intentar que ellos no se sientan cómodos aquí en eso. El partido, recordamos, arranca a las cuatro de la tarde.